Está con nosotros Fabricio Lorusso, periodista académico, maestro en Libero de León, con nuestro segmento de análisis político del mundo, pero también, por supuesto, de México, porque México forma parte del mundo. Fabricio en el Trotamundo es político, nos quiere hablar del tema de las desapariciones, donde, bueno, pues esta es una crisis nacional, donde México hace mucho tiempo no aparecía como tal y que hoy se ha disparado, y Guanajuato ya también está en este mapa. Fabricio, gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti y a Zona Franca por el espacio. Sí, la idea era arrancar de un reportaje que salió en Zona Franca de Kenia sobre las desapariciones en Guanajuato y en especial se enfoca el tema de los niños, porque acá en la entidad sí hay un patrón un poco diferente, es decir, es una de las terceras entidades con número de desaparecidos menores de edad en toda la república. Y entonces hay un patrón particular de 540 desaparecidos, más de 400 son menores de edad. Aún así el problema es evidentemente estructural nacional y se ha disparado a raíz de la guerra al narcotráfico a partir de 2006, 2007. Todavía no era un problema, digamos así, tan endémico y numéricamente tan fuerte. Era como muy localizado, se refería a la política en ocasiones en algunos estados del país, pero esta generalización no la habíamos visto. Digamos así, hubo una explosión sin duda a nivel de cifras y a partir de 2006, 2007, tenemos en 2011 ya eran 16 mil, mientras que antes del mandato de Calderón a nivel nacional pues se hablaba de unos pocos miles y que se remontaban en su mayoría, no todos, a épocas anteriores, a partir de los años 70, sobre todo en el estado de Guerrero y después ya hubo una expansión de la estrategia y terminado el periodo, digamos así, de la guerra sucia formal, como se le llama, años 70, hasta el 82, por ahí alguna periodización, pues siguen las desapariciones en realidad contra ya sea que activistas, contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, pero ya después generalmente a toda la población. ¿Migrantes? Casualmente, casualmente, es decir, que cualquier persona puede estar sujeta a ese crimen, que es un crimen, incluso a nivel internacional, es un crimen de lesa humanidad, y entonces pues la situación se ha vuelto incontrolable. El último dato que tenemos es del 31 de enero de 2017, por eso veía un poco la urgencia, y porque sacaron un reportaje muy bueno acá sobre Guanajuato, de, pues, colocarlo, digamos, hablar del tema a nivel nacional, los datos son recientes, ya se rebasó ese tope que se reivindica como el número de desaparecidos en el país de 30 mil personas, y se llega a 30 mil 900 y un poco más, es decir, más allá de los números son historias, son familias, son nombres, apellidos, y son casos, ¿no? Y resueltos, y resueltos por parte de las autoridades. Ahora, no tenemos en nuestro esquema de seguridad, en nuestras corporaciones de seguridad, una especialización en el tema desaparecido, ¿no? Desde que empiezan con estas cosas, de que hay que esperar que pase 72 horas, lo siguen tratando como otra cuestión convencional, ¿no? Hay un tema de victimización y criminalización de las personas afectadas, de las víctimas, que no son solamente las víctimas directas, es decir, la persona que ya no se ubicó, que está desaparecida, sino su entorno, potencialmente toda su familia, o amistades, o colaboradores, etc., son potencialmente, y son definidos como víctimas también de desaparición forzada. O sea, esa atención a las víctimas es un fenómeno reciente. En México siempre se había ignorado, después del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, en 2011. Ya existían comités, ¿no? Como el EURECA, etc. Pero que no se apliquen todos los casos. Esto que acabamos de ver, estas jóvenes que son hermanas de una mujer víctima de un feminicidio, son víctimas también, y no hay quien les tiende una mano, ni siquiera que les informe puntualmente de lo que está pasando. Hay una ley general de atención a víctimas que se arrancó. Hay muchas leyes. Existe la ley, existe la ley, pero no tiene presupuesto. La Juventud no tiene instancia. Y no funciona en la práctica, es decir, esa instancia, ya sea por víctimas, ya no solo de desaparición, sino de todas las demás, porque estamos hablando ahora con las nuevas cifras que comunicaron de las investigaciones que hace Zeta, la revista de Tijuana, estamos a 212 mil muertos, es decir, un saldo de guerra civil, de guerra, sinceramente, en 10 años de la guerra al narcotráfico, más 30 mil desaparecidos. Y los migrantes que no se contabilizan de repente, porque aquí están los datos, y tienes a 30 mil básicamente de fuero común y de fuero federal desaparecidos y extranjeros contabilizados son 160, 200 extranjeros. Entonces, en realidad, de ahí seguramente no incluyen las cifras de inmigrantes centroamericanos, que se le calcula que son otros tantos, otros 30 mil posiblemente. Esto hace que se vuelva muy interesante la candidatura de alguien como Emilio Álvarez y Caza como independiente, que es un experto, un activista, y también ha sido funcionario en materia de derechos humanos. ¿Va a estar aquí en la semana que entra? ¿O esta semana? ¿Esta semana? Sí, bueno, básicamente es una candidatura de la sociedad civil, ¿no? Es decir, que viene de esa militancia y sobre todo en estos temas. Por la crisis humanitaria, ¿qué significa esto, no Fabrizio? ¿Si lo ves como tal? Es una problemática ya de nivel internacional que se ha querido, digamos así, silenciar con una obra de propaganda en el exterior, con las embajadas, los consulados también de México en el exterior, trabajan con la prensa o trabajan en la propaganda pública. ¿Para decirles que no es tan grave? Para decir que al final se dice que el desaparecido es la persona que se fue con el novio o la novia, es la persona extraviada, es el migrante mexicano que está por allá y no lo comunicó, etc. va analizando un problema que es mucho más grave, en donde además de desaparición se tendría que hablar en muchos casos, y ahí no hay un porcentaje preciso, que es justo porque no se investigan, de desaparición forzada. Es el tema en que intervienen aparatos del Estado o omiten su protección, su acción, y entonces ahí hay una doble responsabilidad. Primero porque ocurre la desaparición, la dejan ocurrir o incluso la cumplen, y el caso de Ayotzinapa es evidente en este sentido, ellos mismos, es decir, policías, funcionarios públicos, etc., además no la atienden después, no respetan a las víctimas y vuelven a criminalizarlas. Y ahí está otra vez otro tema, que es el debate sobre la ley contra la desaparición forzada. Ahí hay un forcejeo entre los grupos de familiares y el Congreso, que están trabajando en ello. Pero en cambio si van a querer sacar la ley de seguridad interior. Hay ahí un evidente contraste entre la prisa y el poder relativo dentro de los poderes públicos del ejército, con cienfuegos también, con este papel de fomentador, de proposición, de impulsar una ley que normalice de alguna manera la presencia de militares en tareas de seguridad pública y en cambio se ralentiza o se dificulta la inclusión más amplia de los derechos humanos en la otra ley, que es la ley contra la desaparición forzada. Es decir, va excluyendo... Ahí es una lucha no solo de narraciones, no solo de terminologías, que se traduce luego a lo jurídico, sino que es una lucha de visiones del mundo. Es decir, el Estado que se retira de responsabilidades y los familiares y la sociedad entera, yo digo... Que las reclama esas responsabilidades porque sí existen, pero hasta que no estén reconocidas. Entonces ahí está la definición de desaparición forzada, que las familias quieren lo más amplia posible para incluir las responsabilidades reales del Estado. Y está el hecho de la desaparición cometida por particulares también, que es otro tema en que se quiere de alguna manera dividir a las familias. Es decir, sí están las víctimas también del Estado, con participación de policías, toda esa tipificación de ese delito, pero también se tiene que incluir el de particulares. Es decir, sin intervención del Estado, también son víctimas. Y en Guanajuato ya empezamos a tener casos fuertes. Lo que pasó en Salamanca con cinco jóvenes en una llantera. Sí, está al acecho. Es decir, el fenómeno... Aquí tenemos 535, 540 personas desaparecidas a la fecha. Es un fenómeno dinámico. A veces se encuentra, no resuelve en algún caso, o simplemente no lo resuelven. Determinan dar por muerto a la persona y se declara después de dos años. Acortaron esos tiempos también para declarar la presunción de muerte. Entonces se saca de esa estadística, pero el caso no está realmente resuelto. Y está el caso de los cazadores, aquí de León, pero además... Acabamos de conocer otro, de una persona que desapareció en Salamanca yendo a cobrar un dinero también la semana pasada. Un trabajador y su ayudante. Sí, y esa recomendación de las autoridades, espérate las 72 horas que a veces hacen, es contraproducente. En realidad son justo las 72 horas... Más importantes. Más importantes para poder rescatar. Y las redes sociales han cumplido una función muy importante en eso. Si hay que compartir, no hay que pensar que son asuntos de otros o que no son reales. Y aunque se resuelva, y qué bueno que se resuelva rápidamente, está bien en ese sentido. Y esas recomendaciones como que no te creo, no se fue... Mencionabas que esto está ya también... México está obligado a seguirlo por convenios internacionales. Pero la violación de estos convenios nos trae sanciones de algún tipo. Sí, bueno, es un camino largo eso de las sanciones, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla, que estamos hablando del 74, o sea, de hace más de 40 años, sí condenó a México. Y sí declaró que México actuó como un patrón de desapariciones forzadas por parte del ejército en ese momento, que ahora se extendió ya a muchísimos otros aparatos, ¿no? Como que ellos fueron los pioneros, si queremos verlo así, en esa época de la Guerra Fría, pero el patrón sigue. Y entonces, pues, si hay condenas, hay condenas que implican reconocer esa verdad, reparar el daño, la justicia, y hasta encontrar, dar con el paradero todavía de la persona desaparecida. Hasta que no se declara muerta o hasta que no aparezca con vida, pues, tienes la obligación como Estado de seguir buscando, ¿no? Y es lo que no se hizo. Entonces, sí hay una condena explícita. Además de las declaraciones de varios comisionados, de las varias declaraciones del comisionado de la ONU en años más recientes, pero ya ampliándolo a otras violaciones graves de derechos humanos. En fin, también el caso Ayotzinapa, como muchos más, porque ese es emblemático de una realidad endémica que puede tocarle a todos. 43 personas. Se configuran a nivel internacional ya como crimen de lesa humanidad. O sea, no tiene prescripción, no caduca. Y en ese sentido puede llegar hasta las máximas autoridades, porque ¿quién es responsable del ejército? Pues, el mandatario, el presidente. ¿Quién es responsable de las policías? Pues, los responsables estatales, el gobernador, y hasta el secretario de Gobernación, por ejemplo. Entonces, pues, ahí hay una serie de responsabilidades que pueden llegar en cohortes internacionales, porque en México el proceso se ha ido estancando, y por eso la lucha por una ley inclusiva y amplia y fuerte hacia las familias. ¿Pero la ves que la vaya a sacar esta legislatura? ¿Cómo, perdón? ¿Ves que esta ley la vaya a sacar esta legislatura? Lo han pospuesto. Pues, la idea es que se saquen esta legislatura. Está difícil. Todavía ya va a empezar un proceso electoral. En unos cuantos meses la agenda va a estar saturada de esos asuntos, pero esto viene de lejos. Es decir, no es una cosa de estos meses. Ahora, la esperanza es que este año se pueda sacar. Muy bien. Oye, el padre Solaline está siendo postulado por el Nobel de la Paz. ¿Cómo ves esto? Veo que es otra forma de llamar la atención a nivel internacional, porque la comunidad internacional ha sido bastante tibia, incluso con el caso de los 43, con estos crímenes que llegan a ser, no todos, pero en buena parte, leeles a humanidad, crímenes internacionales. Entonces, sancionables. Y entonces, padre Solaline, por lo que ha hecho y por lo que representa, no solo para los migrantes, porque son problemáticas transversales. Es decir, feminicidio, secuestro de niños y niñas, como es aquí en Guanajuato. Se está hablando también de crímenes muy relacionados. La migración. Es decir, una persona puede ser migrante, desaparecido, desaparecida mujer, y al mismo tiempo ser víctima de trata. Y seguramente tenemos ahí una interrelación. Lo que hace el padre Solaline es justamente revelar ese mecanismo en que hay víctimas. Además, pues, digamos así, es una situación más compleja. Cuéntanos de la exposición que está en Libero, que aquí anunciamos hace unos días, que tiene que ver mucho con este tema, que es Huellas de la Memoria. También precisamente sobre... Sí, y te agradezco porque tuvimos la oportunidad de presentarla aquí cuando se inauguró. Todavía está en la Libero, se puede visitar en el UIAC, que es este edificio nuevo gris, que está al fondo del patio de la universidad. Entonces, vale la pena porque es una manera de hacer memoria, pero también de mantener viva la esperanza y la lucha. Tiene un enfoque positivo. Son Huellas de la Memoria, yo diría también de la esperanza. Son una exposición de zapatos que un grupo de artistas, y empezó Alfredo López Casanova, entre ellos, han grabado con mensajes que los familiares de desaparecidos mandan acerca de buscar y encontrar, acerca de su propio ser querido desaparecido, como sus datos, pero también en qué situación se encuentran, dónde desapareció. Es como un pequeño registro histórico sobre el zapato de la persona que busca. No es un zapato del desaparecido. La cosa de esperanza es que están pintadas de verde, tienen sus huellas abajo y uno puede pasar y leer, y va leyendo toda la historia del país y todas las geografías del país. Hay guarache, hay botas vaqueras, hay botas vaqueritas ahí de niños también, incluso hay tenis, hay zapatos de señora, de señor, y hay guaraches de papás de los 43, pero también hay un tenis de la época de la guerra sucia en México. Es decir, el fenómeno ya incluye todas las tipologías, incluso relacionadas entre sí, entre lo político, lo de crimen organizado, donde entra el Estado, donde quién sabe si entra o no el Estado, etcétera, etcétera. Entonces es una reseña muy, muy impactante, pero fundamental. Entonces los invito a ir, porque todavía va a estar, yo creo que un mes más. Y luego es a Europa. Una parte de, la cosa interesante de este proyecto es que se va reproduciendo, ya va caminando solo, es itinerante y colectivo. Colectivo, pues ya son varios las personas que saben grabar y que reciben esos mensajes. Llegaron zapatos de Colombia, de otros lados, Argentina, etcétera. Y entonces una parte de esos zapatos está viajando en una ruta a Europa que va a durar hasta que quieran. Es decir, hasta septiembre, por lo menos ahora está agendado. Por lo pronto, güey, de memoria está aquí en Libero de León para que usted vaya y lo vea si este tema le interesa. O si quiere saber más de él también, el tema de las desapariciones en México. Bueno, Fabricio, pues hoy nos metimos más a un tema nacional. Ya regresaremos a los internacionales la semana que entra. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos.